¡Hola, señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Una junta donde, otra vez, el ascenso, el descenso, donde todo lo que representa la competitividad en un fútbol decente, íntegro, competitivo, tendría que tener. En el fútbol mexicano todo lo hacen muy complejo, ¿no? A ver, la Liga de Expansión tiene 15 equipos, de los cuales se ha anunciado que cinco de ellos pueden hacer una certificación, ¿no? Que es Mineros, que es Morelia, que es Atlante, que es Venados y que es la Universidad de Guadalajara, los leones negros de la UDG. Estos cinco equipos van a buscar la certificación. ¿Qué quiere decir eso? Van a buscar que, al ser certificados, encontrar una puerta para poder llegar a la primera división. Hay dos equipos que no pueden hacer ninguna certificación, que es Tapatío, filial de Chivas y Dorados, por multipropiedad, con Sholos. La Scala, que viene como invitado de la segunda división, o de la tercera división en este caso, pues tampoco puede ser certificado. Y hay cuatro equipos que están ahí en el limbo, que no quieren hacer maldita la cosa, más que recibir el dinero de las multas, como Cimarrones, como Alebrijes, como Correcaminos y como La Paz. Y hay dos que están buscando certificarse o pensando en certificarse para llegar a ser siete. El equipo de Cancún y el equipo de Celaya. Cancún alega que ellos tienen un equipo en España, como el Leganés, que tiene un estadio pequeñito en un barrio de Madrid, que no pasa absolutamente nada y que está en la segunda división y ha jugado en la primera división y no pasa maldita la cosa. Eso es lo que alega el Cancún. Y tienen razón. La certificación es una estupidez. Es una verdadera estupidez. Si van a hacer ascenso y descenso, que controlen perfectamente bien la cuestión económica de los equipos, que no venga dinero del gobierno, que no venga dinero del narco, que no venga dinero del crimen organizado. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a no tener ascenso y descenso y tener que tener certificación, es una reverenda estupidez. Es que el estadio es muy pequeñito. Es que el estadio, el migitorio, es de 1.4 centímetros y tiene que ser de 1.7 centímetros. Idioteces, ¿eh? Idioteces. El fútbol en Alemania, en Inglaterra, en España, tiene estadios pequeñitos, estadios de muy pobre calidad y juegan en la primera edición o juegan en la Liga Premier o juegan en la Bundesliga. No es el tema del estadio y la infraestructura física, vamos a llamarle de esa manera. Realmente hay que tener controles económicos para que no se les vaya a meter el crimen organizado al fútbol. Eso estoy de acuerdo. Pero de ahí a los estadios, a la infraestructura, me parece una reverenda idiotez. El estadio de La Paz es un estadio muy bonito, muy chiquito, pero muy bonito. Y no necesitan más porque La Paz no tiene la capacidad de población para poder llenar un estadio de 25 mil personas. Es una reverenda estupidez. Pero bueno, ya iniciaron por lo menos con este trámite cinco equipos, insisto, Morelia, Mineros, Atlante, Venados y UDG. Habrá otros dos que lo van a buscar, Cancún y el equipo de Zelaya. Cuatro equipos no lo van a buscar y dos no pueden hacerlo porque son filiales. Vendrá la Sub-23 combinada con la Liga de Expansión. ¿Será bueno o será malo? Vamos a ver primero si será, porque las mentiras en el fútbol mexicano están al orden del día. Iniciamos Reacción en Cadena. Desde que en 2020 se decidiera quitar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano, ese ha sido uno de los grandes cuestionamientos por parte de la afición y por supuesto también por parte de los propietarios que tienen invertido su capital en lo que ahora se conoce como la Liga de Expansión MX. Después de la asamblea con los 15 propietarios de los clubes de la División de Plata de nuestro país, cinco de ellos han comenzado con el proceso de certificación en busca de alcanzar a los cuatro clubes que se necesitan para poder pensar en que el ascenso regrese al fútbol mexicano. Según lo que nos han dicho ya desde hace tiempo, Leones Negros, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán y el Atlante son los cinco clubes que estarán buscando su certificación. Un proceso que no es gratis, ya que para realizarlo se necesitan pagar 100 mil pesos. La temporada anterior, el único equipo que estaba certificado era el Atlante y ahora buscará repetir esa certificación, además de otros cuatro a los que se podrían unir el Celaya y el Cancún FC, con lo que serían hasta siete clubes los que pueden buscar esa certificación tan necesaria para pensar si es que los dejan en poder tener de nueva cuenta el ascenso a la Liga MX. Enrique Veas, te veo muy contento, muy jovial. No, bueno, después de tu gran velada de lunes, Gerardo, ayer ya no te lo pudimos decir, pero que bueno, nos dicen que te fue muy bien en el torneo de golf. Terminamos en cuarto lugar. Estamos muy orgullosos de ti. En cuarto lugar con el gran Leo. De Leonardo Reaño. Fíjate, hicimos Leo Reaño, tu servidor, Margarito Velásquez, profesional del club de Amanali. Yafet, el Marshall de acá. Es tu primo, Margarito. No, no es mi primo, pero Peña Velásquez. Yo Peña Velásquez. Y aparte sería bienvenido a mi familia. Sería bienvenido a mi familia. Es parte de mi familia, Margarito. Nos enseñó muy bien a ver hacia mí. Entonces jugamos, imagínate. No, ¿sabes qué pasa? Que jugamos un torneo, los profesionales de todos los clubes de México, del Valle de México, con invitados especiales, como gracias a que me invitaron, muchas gracias. A Leo también lo invitaron. Y estábamos en un fivesome. Y la verdad es que fue una competencia espectacular. Pero bueno, ya nos vamos a Vidanta el jueves. Vamos al México Open a Vidanta. Ahí estaremos. El golf mueve el mundo. Pues es lo que dicen por ahí, pero bueno. Dice Abraham Neme, el deporte que cambiará el mundo. Seguimos esperando, pero bueno. Pero ¿por qué el Neme está desde el domingo? Por huevo. Por gorroca. Por gorroca, cabrón. Ahí están las imágenes. Soy el primer. Pero ya hay zona de prensa y todo. Fui el primero que llegué y dije. No, tiene unas instalaciones. ¿No querés que el jueves? No, Enrique. Digo, Luis, tiene unas instalaciones magníficas, Vidanta. Y sí llegan los periodistas con mucha anticipación. Hoy, por ejemplo, todo el equipo de TV Azteca llegó desde lunes. El año pasado quedaste de invitarnos. Yo voy a llegar el jueves. Que sigue siendo un evento organizado, ¿no? Por Benjamín Salinas. Sí. Y que yo llego el jueves porque yo voy a la transmisión, que es jueves, viernes, para protagonistas. Y el torneo, obviamente, es sábado y domingo. Si ves a don Ricardo, le dices que yo quiero ir a conocer su campo de golf en Huatulco. Pues agarra un avión y velo a conocer. O sea, yo te contesto como te contestará él. No, no. No te va a invitar. A ver, tienes que pagar, cabrón. O sea, pues esto es dinero. Oye, Luis, a mí lo que se me hace es que, más bien, la sonrisa no es mía. La sonrisa es tuya. Por fin hay humo y por fin hay luz verde en el tema de la Liga de Educación. No sé si, no, yo no sé, Enrique. Yo no sé si hay a luz verde. Yo. A mí me parece una demagogia terrible. Ya se ve la mano, ya se ve la mano de Juan Carlos Rodríguez. No. Yo, yo, yo parece que la historia se está repitiendo. A lo que yo digo es, ojalá, ojalá no les den la tole con el dedo otra vez. Eso es, eso es. Eso es, Luis. ¿Por qué te atolean? ¿Cómo te dan la tole con el dedito así o cómo? No, porque hoy salen todos muy contentos y es válido. Y el comunicado de ayer, de anoche, de la... No, yo no creo que salgan tan, yo no creo que salgan tan contentos todos. A ver, llega un momento que hay plazas, como la de Dorados, que ha sido de primera edición, que no puede estar por multipropiedad. Entonces, yo creo que ahí también la familia Hank o Jorge Alberto Hank tendría que exigir. Ah, ok. Entonces, si yo no voy a poder tener un equipo, ¿no? Dos equipos en la primera edición. Pues que tampoco lo tenga Orlegui, que tampoco lo tenga Pachuca, que tampoco lo tenga nadie. Es que el caso de Dorados serían tres equipos, ¿no? Tres, por eso lo tienen... Ahora, yo te digo algo, ayer no se hizo mucho ruido, porque ayer incluso nosotros hablando de Cruz Azul y hablando de 20 mil cosas, porque así está ahorita el fútbol, ¿no? Por fin Cruz Azul es líder. Esta jornada están jugando, pues están a punto de... ¿Me puedes definir qué es impenal? Por ejemplo, el tema mamador del impenal. He dicho usted, como muy bien dicho por Santander, pero que ya la misma comisión de arbitraje... Bueno, ahí en su Twitter salieron a decir que sí fue un tema, que fue un error en el audio. Falló el sistema, falló el sistema, ¿no? Pero aquí hay algo que insisto. Ayer creo que los espacios, sobre todo que tienen que meterle esta conversación y que nosotros nos dimos cuenta, teniendo Miguel Ángel Luis Castillo, que nadie había querido hablar de este tema. Un tema trascendental. No, nadie quiere hablar. Por eso, pero a ver, yo lo que voy... Es parte de la alta competencia, que hoy no hay argumentos ni razones. A ver, ahí hicimos el desglose de los equipos que van a buscar la certificación. Ok. La van a buscar. Lo importante es que la encuentren. Que la aprueben. Ellos están muy confiados porque dicen, lo hemos hecho en los anteriores y lo que nos decían que nos falta, ahora sí lo cumplimos, ¿no? Ahí te va. Morelia, por una cuestión económica de los socios, etcétera, ya lo arregló José Luis Higuera y ya puede certificarse. No hay un maldito pretexto para que a Morelia le digan que no. Claro. Número uno. Número dos, el equipo que estaba certificado, Atlante, pues obviamente tendrá todo para seguir certificado. Entonces Atlante será otro certificado. El número tres, Mineros. ¿Los Mineros no era de Jesús Martínez? No, es de Eduardo López, empresario importante de esa zona y que me comentaba Eduardo López Hijo, que es el que al final está ahí. Faltaba un tema que hoy se fijan mucho en las actas constitutivas, ¿no? De quienes forman. Entonces, lo que deciden ellos es... Ya no tiene nada que ver Jesús Martínez. No, ya no tiene nada que ver desde hace... Entonces, ese sí va, va. Sí. Es el tercer equipo. Número cuatro. La Universidad de Guadalajara. Ojalá que demuestre que no tienen ningún tipo de inversión ni ningún tipo de recurso proveniente del gobierno de Jalisco, porque sí lo tienen. No tendrían que ser certificados. 25%, ¿no? No importa, aunque sea 1%. 25. No, pero hay un tope de inversión. A ver, ya, pues, el gobierno... Mira, aquí el gran tema, ¿por qué no lo certificaron? Estaba certificado, o sea, ya fue certificado, Leones Negros. ¿Qué pasó abiertamente el año pasado que fallece su gran mecenas? Sí, 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 el rector. ¿Se acuerdan? Raúl... Ay, se me olvidó el apellido, perdón, Raúl. Entonces, tuvo que haber una reconstitución. Ellos traían, no lo he podido confirmar, también hoy que está de moda en el fútbol mexicano, un grupo de inversores canadienses, estadounidenses, ¿no? Entonces, faltaba que avalaran eso, y ellos decían... Raúl Padilla, Luis. Raúl Padilla, sí. Raúl Padilla, sí. Raúl Padilla, que falleció. Él era el, ¿cómo podríamos decir el...? El promotor número uno de estos. El hombre que daba fe, ¿no? Un hombre en la política nacional, temas económicos poderosos. Estamos hablando de cinco equipos, ¿no? Sí. Más cinco equipos. Ok. Cancún, que tiene un equipo en España, y lo que decía la editorial, el Leganet tiene un estadio pequeñito, pequeñito, ya juega en primera edición. Claro. Y es esos míos, señores. O sea, económicamente están avalados. Pero bueno, entonces, como Cancún, el estadio es chiquito, no pueden. A ver, lo de los estadios y la capacidad de los estadios es una reverenda estupidez, porque no hay mercados. A ver, ¿para qué quiere el Pachuca un estadio de 25? ¿Cuánto juega en el de Pachuca? 30 mil. Si van 3 mil. Van 6 mil. Van 6 mil. En el caso de La Paz. Es de 26 mil personas, el de algo, pero sí. Por eso, van 6 mil, Enrique. En el caso de La Paz, que decías que es este empresario Arturo Lomelí, que dueño de una marca de tequilas importante. A ver, ese es un buen tema, Luis. La Paz. ¿Cuánta población tiene La Paz? Yo chequé 250 mil habitantes. O sea, no puedes poner el 10%. No puedes poner el 10% de la población en un estadio. Entonces, ellos tienen lo que ellos están estudiando y por eso andan en España. No estuvo presente la reunión de la gente de La Paz. Fue una gira para conocer, no los estadios del Madrid, del Barcelona, sino estos estadios de equipos, llamémoslo así, pequeños, que ellos comparan muy similar a la población de La Paz a algunas ciudades de España que tienen equipos de primera división. Son estadios de 10 mil, 12 mil más. A ver, el estadio, el estadio del Rayo Vallecano que jugó el Madrid ahí el domingo, ¿cuánto le caben? Es más, no tiene una tribuna, ¿no? No hay una tribuna atrás. De hecho, había una... Es una pared. Una pared con un mensaje de luto que no sé quién murió, pero ahí pusieron algo el domingo muy representativo, muy simbólico. Y de verdad, o sea, ¿para qué demonios se van a fijar en eso? Mira, al de Vallecano... Se fijan en el... Le caben 14 mil 708 espectadores. Y está en la primera... Estuvo el Real Madrid el domingo. Al de Leganés le deben de caber 12 mil. Sí, y el de Getafe 20 mil. Igual. El Coliseo. El municipal de Butarque... Que son barrios de... El de Girona, ¿cuánto le caben? El de Leganés... Por cierto, ya se cayó el de Girona allá. Por cierto, vamos a cantar el Alirón pronto, ¿eh? Pronto vamos a cantar el Alirón. Porque el Girona había perdido por el Atlántico de Bilbao, pero bueno. El municipal de Butarque, que es el de Leganés, 12 mil 554. A ver, entonces, es a lo que voy. No es una cuestión de capacidad. Alfonso Pérez, 16 mil 500. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Y es lo que está viendo la gente. ¿Para qué me pides un estadio de 15 mil en el mínimo? En La Paz, si mi población no me da. Somos 250 mil. No te va a dar. Lo que tienen que... Yo creo que para certificar y para... Pero tendrían que certificarlo también en los equipos de la primera división. A ver, ¿quieres ser equipo de primera división? Ten fuerzas básicas. ¿Quieres ser equipo de primera división? Ten desarrollo y creación deportiva. ¿No? Porque aquí es muy fácil decir, ah, te exijo esto y esto y esto. ¿Y por qué no se lo exigen al Cruz Azul? ¿Por qué no se lo exigen a, no sé, al León? ¿Por qué no se lo exigen a Tigres? ¿Por qué no? Ah, porque ya son socios de la primera división. Perdónenme, pero las fuerzas básicas tendrían que basarse en desarrollo deportivo. Yo conozco. ¡Claro! ¡Claro! Hay que ver... El control económico a mí se me hace una herramienta extraordinaria. Esa es parte. Esa es básica. Porque es un controlado que no vuelva a pasarlo de antes. ¿No? Esa es básica. A ver, que no se les meta el crimen organizado, que no se les metan empresarios insolventes. Todo eso está perfectamente bien. Pero que no... ...estadio de 10 mil personas. Ahora, sinceramente, Luis, ¿habrá censo? Sí. Sí va a haber. Yo espero que... En el 2034. Porque ese sub... Son más los siete. Y hoy, a ver, ¿qué va a pasar también? Y ahora que se va a funcionar, ahora sí, los sub-23, yo sigo sin entender. Ese es otro tema que ahorita tocamos. ¿Qué va a pasar? Imagínate, la familia López de mineros. Tiene cuatro años. Y que esta dice, a ver, lo que me pidieron, que me faltara el año pasado, ya lo cumplí. Ahora sí lo tengo, ¿no? Queda un tema del acta constitutiva. ¿Tiene cuatro años? Cuatro años buscando la certificación. yo pensé que tenía cuatro años del directivo. Dije, no, pues ese no... ¿Qué puede pasar? Que digan, si este año, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues, retiro mi inversión, ¿no? ¿Qué puede pasar con Jeff Lunow? Dice, a ver, si aquí me están metiendo... Jeff Lunow es el de Cancún, ¿no? El de Cancún, voy y compro en Brasil, ¿no? Ese hombre, ese que, ese hombre estuvo en los astros, astros de Houston, efectivamente. O sea, fíjate nada más la barbaridad, ¿no? El que quería comprar a Necats. Y a San Luis. O sea, fueron dueños de Atlético de San Luis, tres días. Bueno, pero ahí llegaron los Gil, ¿no? Habían hecho la operación. ¿Cuándo? No, no, llegaron los Gil. No, se los iban a comprar a los Gil. Los Gil se los habían vendido a ellos. Ah, ok. Cuando los Gil estaban, este, ya no estaban contentos, y al final, ellos son los que iban a, habían negociado con los Alarraki, el tema de Club de Puerto. final, no, ya me acordé. Sí. Pero bueno, es un empresario exitoso, que ha tenido equipos de la Major League Baseball, una de las ligas mejor organizadas en el mundo, que ha tenido inversión en Cancún, y no lo dejan certificarse porque el estadio es tan chiquito. Qué idiotas, de verdad, son idiotas. Y ahí fue campeón en el Atlántico. El riesgo, o sea, que yo que veo, Luno dice, pues sabes qué, no me certificaste esa, remando la franquicia. Y los señores López, ¿cómo se llaman los de Minero? Eduardo López, otro cuarto año, otra vez, porque lo que se trata es ese ascenso, ¿no? Que te da... Perdón, pero a ver, el dueño de La Paz es un tequilero, ¿no? Claro, Arturo Lomelí. Que tiene uno de los mejores tequilas, de los más caros que hay, de los que toma La Bomba, y de los que toma Miquel Arriola, y de los que toman todos estos directivos, ¿no? De los que valen cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos la botella, ¿no? Exacto. El Clase Azul. Sí, es caro. Ah, bueno, se toman su tequila, a toda madre, pero no pueden certificarlo, porque no es solvente económicamente, y porque si usted es chico. A ver, primero, tiene solvencia económica, más que Miquel Arriola, y más que La Bomba. Ese señor. No, bueno, pero ellos no son dueños, general. No, bueno, nada más estoy diciendo, pero son los que palomean. Ah, bueno, entonces, tiene más solvencia económica, y tiene mucho más calidad moral, que muchos de los que están en primera edición, ¿eh? Ahora, antes de ir a una pausa, Luis, a mí se me ha gustado saber para entender el tema del Sub-23, porque... A ver, la Sub-23, que ahí es cuando... Sub-23 tiene que jugar menores de 23 años, ¿ya te lo entendiste? Se va a funcionar, y es lo que dicen, por ejemplo, estos dueños. A ver, a mí me estás exigiendo, un estadio que cumpla esas características, un estadio que tenga los Nets, un estadio que tenga esto, y resulta, por poner un ejemplo, Cruz Azul, no va a llevar a su Sub-23, al Azul, va a jugar en la Noria. Entonces, vamos a ir a jugar a campos de entrenamiento, y a mí me estás exigiendo... Tienen toda la razón. Y el América no va a abrir el estadio Azteca, para la Sub-23, va a llegar y van a jugar en Coapa, así se llamaba, ¿te acuerdas cuando jugaban en las filiales? ¿Cómo se llamaba en América? Socio Águila. Y así se llaman los equipos, y no pasa nada, y tienen razón los dueños, que han tenido inversión, que han recibido esas multas, que se las ha pagado Dorado, perdón, este... Juárez, se las ha pagado Cholo, se las ha pagado Necaxa, ¿no? Y San Luis, que son los que mantienen a la Liga de Expansión, pero bueno, tienen razón, ¿por qué carajos el Cruz Azul puede jugar en la Noria? Y Mineros tiene que tener un estadio de 25 mil personas. Ahí es donde viene el tema contradictorio. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Una liga funcional para ser de desarrollo de jugadores? ¿Qué pretenden? Mira, Luis, te voy a decir una cosa de lo que pretenden. Quedar bien. Cuando viene una crisis, vamos a hacer el torneo de esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a... Vamos a abrir las conversaciones del VAR. Porque yo no he escuchado ninguna conversación del VAR, de Luis Enrique Santander, de lo de la jugada de verterame, ¿no? O sea, no hacen más que mentir. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Que se lo metes por ahí así? No, no. Te dolió. Ok. Con el dedo. Entonces, que no, puras malditas mentiras. Pero bueno. Lo mejor que le podría pasar es que se... O sea, en verdad, que certificaran cuatro para ver el cambio de escenario. A ver si es cierto. Ahora sí, cuatro, son siete, cuatro, ojalá fueran los siete. Mira, Morelia, Morelia, es estúpido que no lo hagan, este, de primera división, o que no lo certifiquen, cuando estuvo en primera división. Que los dueños, que si los socios de José Luis Enrique, ya limpió todo eso. No tienen un solo pretexto. Exacto. En fin. Vamos a una pausa, regresamos a reacción en cadena. Aquí sí se habla de lo que se tiene que hablar, ¿eh? Como debe de ser. Las Águilas de la América dieron este martes el timbrazo para arrancar operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave águilas.cpos Hola, Manny, se listó exitosamente en la Bolsa Mexicana después de hacer un proceso con Grupo Televisa con el fin de incrementar la independencia y flexibilidad de ambas empresas. De esta manera, el América es el primer equipo en México en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y que ha puesto en la lista 340.622 millones de acciones, las cuales comenzaron a venderse desde que se liberaron y ya han duplicado o hasta triplicado su valor. y es que en su debut las águilas de la América comenzaron a cotizar en 11.50 pesos pero unas horas más tarde este valor había alcanzado los 32.05 pesos y se mantenía incrementando. hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930 con una responsabilidad muy grande y muy clara de crecer estos negocios de ver que tengan un crecimiento estable que se enfoquen en ver por los aficionados por toda la audiencia que tenemos. Tenemos un grupo directivo muy muy bueno evidentemente vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los hombres próximamente este de veras estamos muy contentos de poder volar juntos en la bolsa mexicana de valores poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante y finalmente quiero no dejar de agradecer a mi familia bueno Luis Castillo platicó con Ignacio Ambriz ¿sí? Luis Castillo está trabajando otra vez como reportero como de su esencia nunca dejaré de ser reportero ojalá que Ignacio Ambriz pueda componer un poco lo de Santos ¿no? ¿qué forma? pues decía que están deprimidos y te vamos a escucharlo pero que está deprimido el vestidor o sea lo que tiene que agarrar es agarrar los analgados ¿no? veamos que nos platican en esta primera parte ¿no? venga si tiene complicado el tema Nacho el Santos tampoco está tan bien este preparado en plantel ¿eh? pero ¿qué tal el quijón papá? ese sí la primera división primera división porque ni el Atlas gracias compañeros con Ignacio Ambriz entrenador de Santos Laguna Nacho qué gusto saludarte ¿cómo estás? muy bien muchas gracias ¿cómo te va? ¿te sientan bien el verde? pareciera que sí ¿no? sí me hizo recordar tiempo es tan rápido recién ahora que empezábamos íbamos a empezar la entrevista se le acercó alguien del equipo de comunicación a Nacho para que firmara ya se la llevaron no sé si nos la puedan prestar estas tarjetas que para los que somos ochenteros que nacimos en los 80 y justo en el mundial del 94 éramos jóvenes Nacho ya le pegaba con todo al balón no sé a cuántos kilómetros por hora esas tarjetas que salieron previo al mundial 94 que fueron una locura Nacho pero muy bonita esa parte todo el mundo las tenemos guardadas en un cuadrito mi madre que es la que me juntaba tú eres la que las tiene y luego la de asociación de futbolistas antes fueron las de la asociación de futbolistas de unos helados ¿te acuerdas? tú puedes decirlo de los helados holandes que ahí no salieron con uniformes ¿tú ya estabas en Necaxa en esa época? sí, ya estaba en Necaxa qué buenos recuerdos bastante me hiciste recordar no imagínate a mí también me hiciste recordar ese gol del 93 a Estados Unidos acá la narración del perro que no se entendería ese golazo sin la narración del perro le podemos poner la narración de José Ramón que lo narraron y no, no no queda igual esos bicampeonatos con el Necaxa nos fuimos estamos revelando nuestra edad no, no, mejor no así dijimos ¿cómo llegas a Santos, Nacho? mira, ¿cómo llego? en lo personal muy bien muy motivado la verdad muy muy con no sé si por ahí me viste en la entrevista de hambre hambre y necesidad se encontraron y creo que son de repente para mí son ingredientes perfectos me esperaban a ver, explícanos ¿por qué el hambre? porque quieras o no siempre a todo ser humano nos entra un pequeño ese ego de que yo soy que supuestamente el mejor entrenador que supuestamente el que puede ir a la selección pero realmente cuando estás en casa y ves que nadie te llama y dices ¿qué pasó? no soy lo que supuestamente dice entonces ¿qué me provocó? pero creo que también me ayudó a dos cosas Luis, primero tenía un tobillo muy 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 lastimado y la verdad que mi esposa me pidió mucho opérate opérate por favor ya que tienes tiempo y la verdad que sí lo hice hoy gracias estoy muy voy muy bien en la rehabilitación ¿ya para pegarle el balón? no, todavía no todavía no pero voy bien y luego en esa parte que te digo esa como hambre que te empieza a entrar a ver los toros de la barrera y decir yo no estoy ahí hoy yo no pinto para nada esa era la realidad Luis claro la verdad y de verdad y te lo voy a negar estaba de vacaciones con mi esposa y me llamaron nunca lo dejo de verdad que no lo deje es el momento este equipo pues necesita un poco volver a encontrar su identidad necesita resultados necesita yo al grupo de los partidos que lo vi más el final lo vi como muy lastimado y luego la otra parte el último es que normalmente cuando no trabajo como que busco tres equipos que creo que pueden ser los que por mis características por lo que veo pudiera llegar ¿no? y fue uno de ellos van tres veces que le pego tres veces que le pego en serio entonces digo mira ya es parte bien y mira y una última era Luis era la cuarta vez que el grupo por lo que me buscaba yo digo por otras circunstancias no se había dado hoy se dieron las circunstancias que yo no tenía trabajo pues lastimosamente que se acorren un entrenador yo llego de relevo pero de verdad que no lo dudé en nada estoy feliz de estar aquí tengo una gran conversación con Alejandro con Dante y con Bravo que son los jefes inmediatos que tengo y hoy con el grupo que poco a poco me va conociendo ¿no? de quien soy como realmente como persona oye Nacho es esta llamémosla así necesidad de Nacho y de Santos de recuperar podríamos decir ese espíritu guerrero que tanto se habla de una ciudad que es gente espujante y que se ha visto reflejado en el equipo empecemos por ahí eso es lo que quieres recuperar yo creo que sí porque es gente trabajadora que se levanta muy temprano al trabajo que tiene y luego pues tu equipo no muestra esa combatividad ese como decimos nosotros morirse en la raya pues no lo ves y dices pues qué pasa entonces yo creo que ese es el tema de saber transmitir a los jugadores que pues realmente si una identidad tiene este club independientemente de lo que estamos hablando siempre fueron los guerreros yo me tocó ir a jugar al corona a ese corona de Aido Mantis de Galindo de Ramón Ramírez de Borghetti y si me voy más atrás que me tocó ir a segunda edición de Muñoz de Armendar allí vas con Salamanca no con León con León con León exactamente y dices no era impresionante entonces yo y se los he dicho a los muchachos yo quiero recuperar necesitamos recuperar esto esta identidad que el club después con mi forma de entender el fútbol como me gusta vamos a jugar bien al fútbol llegas a un equipo sin no voy a demeritar porque sería malo de mi parte cada institución tiene una forma de trabajar pero yo veo que encuentras algo no sé si en los otros instituciones por las que has pasado tienen algo tan particular que es el desarrollo de fuerzas básicas conocemos el territorio Santos Modelo la inversión que le meten para sacar jugadores te seduce eso el que tengas porque por ejemplo en Toluca decías ay este Mario García a ver quién anda en Atlante en la expansión me jalo a este me jalo a este y aquí hay una estructura bien establecida de un proceso algo de lo que siempre dice O'Reilly son los procesos es un equipo donde hay unas fuerzas básicas robustas llamémosle así y con cantidad de jugadores Luis antes de Antier no sé si me no se mentirá no sé si fue ayer o Antier me junté con todo lo que es el profesor Patanito con toda la estructura de las fuerzas básicas y lo primero que les dije fue eso los felicito no es tan fácil sacar tanto jugador y jugador de nivel aparte entonces la verdad es que yo vengo a ayudarle yo vengo a sumarme con ustedes yo lo que ustedes necesiten de mí con mucho gusto o yo de ustedes abramos las puertas para ayudarnos para seguir creciendo esto después si estarás de acuerdo conmigo hoy tú ver que se regresó Muñoz que se regresó Carrillo que ves a Yair que ves a Medina que ves a Prieto que ya tiene sus añitos a Cervantes que ya también pero se han vuelto titulares claro y después agrégale el talento de afuera joven a Mione Franco Núñez gente joven y esta capacidad que tiene el rey para detectar fuera y traer no yo acabo de conocer al que es el que busca le dije hermano te felicito a todo le pegas a todo le pegas si el margen de error es muy muy dirían los resbolistas el porcentaje de bateos es altísimo es altísimo y entonces la verdad que eso viene aquí entrando en el entusiasmo claro la verdad hoy por ejemplo tú ves por medio de edad estamos creo que 24 o algo de meses y fue cuando le dije aquí tenemos que correr todos con esta juventud tenemos que correr un equipo dinámico un equipo que también y no muy lejano atrás tú no me vas a dejar mentir con el Forza Armada era un equipo claro pero de adeveras dinámico fuerte y entonces la memoria es corta ahí está yo me voy un poco a los que te conté porque los enfrenté pero la memoria si estamos bien que es cortita hace unos años atrás entonces tengo que recuperar eso recuperar la memoria voy a enfocar ojalá que te vaya bien en Santos muchas gracias se lo merecen los dos pero me gustaría preguntarte un poco en el tema personal Nacho estás pasando ya las dos décadas 20 años de que iniciaste en este apasionante mundo como entrenador colgaste los botines y como dicen en España te pusiste el chándal el chándal si volteas al pasado y ves a ese Nacho Ambris que arrancó en Puebla ¿qué le dirías a ese Nacho Ambris? ¿qué le diría? que disfrutara ¿por qué no lo disfruté? fui muy ese temperamento preside que si por ahí perdíamos me llegaba casi tras latigazos mucho mucho fragilarme yo solo muchas veces no te voy a mentir desconfiar o dudar de lo que podía yo ser capaz yo creo que bien dices tú le doy vuelta a la página y hoy pues es alegría disfruto me llevo bien con el jugador como todo ser humano Luis tengo mis errores y la verdad y hoy trato de que mis errores sean pero para disfrutarlos ¿no? o sea cada vez que he fracasado pues esos son palos fuertes claro que yo digo ¡ay! en la torre pero que a la larga con esta experiencia o esta tranquilidad y también lo que me aparto tanto del fútbol como del ser humano que estoy muy bien en todos los aspectos digo oye ¿por qué no lo disfrutas? ¿por qué hoy hoy un equipo que está joven que si tú lo ves salvo a Hugo que es el mayor que tiene como 34 años todos los demás son pobres tengo una hija de 32 años un hijo de 26 años digo todos son mis hijos claro entonces me tengo que comportar como realmente es para poder ayudarlos y hagamos un buen torneo me llamó la atención lo que decías cuando arrancábamos esta conversación de el ego y esto me gustaría que se lo explicaras a las nuevas generaciones de futbolistas de entrenadores pero también los jóvenes que se inmiscuyen hoy en el periodismo los jóvenes que son aficionados al fútbol dicen que la fama es un monstruo Nacho ¿cómo la has hecho para aliviar tanto tiempo? porque a ver Nacho top como jugador referente en la selección como entrenador has construido una carrera dignísima con campeonatos ¿cómo le haces para lidiar con ese monstruo que muchos le llaman fama? ¿cómo le has hecho? Mira primero no es fácil Luis no es nada fácil o sea quitarte el cir yo como decimos yo soy Juan Campanay más coche que bailo tango y lo que sea ¿no? pero pero al final cuando yo digo tengo mucho mucho y alguien por ahí me lo enseñó me dice cuando tú no estés bien y creas que te estás comportando de 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 quien no eres nomás recuerda donde vive tu mamá de donde saliste y esa parte me tiene sé donde vive mi mamá sé de que barrio vengo sé que me ha costado me costó muchísimo no olvidar los orígenes nunca la verdad que no yo pregono con dos dos palabras muy fuertes que es trabajo y humildad y siempre trato que me ha ganado sí me ha ganado no te voy a negar que no es factor humano ¿no? yo digo que sí porque vives una burbuja donde dices llegas a un restaurante pásele mi señor Nacho pero yo después ahí ves que digo pues no me gustaría eso ¿no? pero pero después dices no sé si me lo he ganado o no me lo he ganado pero de alguna otra manera la parte de tener los pies sobre la tierra y les insisto entre entre más es como yo el fútbol lo veo o la vida como una rueda de la fortuna a donde te toque Luis te tienes que trabajar te tocó abajo quieres subir dale estás arriba para mantenerte tienes que trabajar entonces todas esas pequeñas fracasos malas decisiones o triunfos yo de verdad lo único que hago me refugio en mi casa con los míos me pongo tranquilo y luego pues bueno también la gente que está a tu lado te hace te ayuda tranquilo 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 porque eres algo normal bueno pues ahí están algunos de los conceptos de Nacho Ambris vamos a escuchar mucho más de él sí me parece que no sé qué quieran decir ustedes pero ahí me parece que Nacho Ambris tiene mucha honestidad en lo que está diciendo la verdad fíjense y ya lo veremos y escucharemos le pregunté sobre el tema de esta victimización que hay natural el mexicano solemos victimizarnos con muchas cosas y nos va a responder el por qué el por qué el entrenador mexicano es casero porque es casero apenas hoy estamos yendo a Costa Rica pero por esencia es casero o sea a Europa solo él y Javier Aguirre ¿no? sí que él que él tampoco aguantó mucho ahí y le fue muy mal le fue muy mal con el Huesca ¿no? vamos a verlo billetes ¿quién ha sido Nacho en el fútbol? tu maestro de vida y tu maestro de fútbol que hoy digas hoy parte de lo que hago le debo un poco a una o a varias personas ¿quiénes eran tus maestros de vida en el fútbol y de fútbol per se? yo creo que de vida mi padre el señor Ignacio Ambris ya falleció pero fue un tipo que me enseñó a trabajar a siempre nunca claudicar él trabajó casi una gran parte de su vida fue de todo fue pintor fue trabajaba en un rastro fue de todo y los últimos como dirá José José fue de todo y sin medida y sin medida y después casi una gran parte de su vida la trabajó en el cine mexicano ¿en el cine mexicano? ¿de qué? jefe de staff ah mira ¿en los estudios Chulubusco? no en los estudios América los estudios esos no me los sé ¿te acuerdas que estaban aquí en Tlalpan? o que hoy esas telestecas ah estecas digital claro sí sobre Tlalpan esos eran los estudios estudios América y trabajó o sea o sea que medio dentro del medio siempre estaba estaba cerca de ese y tú también ya estabas sí y la verdad que me llevo con él fui a trabajar bueno lo acompañaba y la verdad que una vez de verdad dimensioné lo que era mi papá dentro de esta parte ¿no? porque fue una obra de teatro yo estaba en selección y me acuerdo creo que fueron los albañiles y estaba Alberto Rojas el caballo y el flaco ¿el flaco Ibañez? Ibañez Ibañez y entonces agarra y ya se dan cuenta que yo estoy ahí y empiezan a hablar pero yo pensé que estaban hablando de mí y era de tu papá era de mí y no sabes la situación que me dio verlo ese ha sido yo creo un patrón muy grande en mi vida los valores el trabajar el siempre no claudicar el ser un tipo humilde y luego futbolísticamente mira yo creo que yo creo que en mi cabeza están a todos los generales que yo he pasado en sus manos siempre les he agradecido pero como bien dices alguien te marca alguien te deja en la parte futbolística yo creo que fueron tres tipos los que me dejaron grandes cosas Miguel Mejia Barón el señor César Luis Menotti el señor Zaporiti que fueron y Manolo Lapuente en esos cuatro creo que son muchas cosas de las que yo puedo decir me ayudaron a crecer como jugador y después como que de estas partes me llevé a lo que soy entrenador pero el que pues realmente el que puede decirse que me formó donde me formó muchas cosas de las que tengo verás que soy un poco de él ¿no? que es Javier Aguirre claro la verdad o sea es lo que me hizo por mí de llevarme a Europa de aprender de cada rito estar encima de mí de los de que realmente a mí me cambia mi rumbo yo quería ser secretario técnico y él fue el que un día cuando me retira que me voy a selección claro un día me habla conmigo a ver ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres, mano? sí, ya sabes no, ahí no me digo tú sabes que así no me digo entonces me agarra y me comenta a ver, ven me habla a su habitación ven ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? oye pues yo fíjate estoy haciendo mi curso ya llevo el tercer módulo pero me llama la atención ser secretario técnico quiero conocer esa parte de la administración que no conozco y se me queda viendo y ya sabes me dijo estás bien no sé qué no sé y le dije y yo me le dije pues ¿qué tiene malo? dice yo no te veo yo no te veo metido en la oficina y no te veo aguantando pues a los directivos tú eres muy peleón dice yo te veo la verdad para cancha ahí me cambia todo Nacho finalmente dos últimas tranquilo a ver somos dados los mexicanos a veces con razón o sin razón a victimizarlos ¿no? con razón y sin razón a veces y hoy veo una tendencia que dicen no el entrenador mexicano no tiene oportunidades pero tú te fuiste a España fuiste recientemente gracias a Petón ¿no? sí al Salamanca al Huesca perdón al Huesca ahora lo quiere comprar un grupo de inversor mexicano fuiste saliste ¿no crees que también le falta un poco de eso al mexicano salir? ya sé que algo me van a criticar y sí nos falta lo que diría nuestro buen amigo Sánchez nos faltan dos par de cojones para arriesgarnos ¿y cuál es el miedo? yo muchas veces no sé si así o realmente no tenemos chance vamos a hablarlo así o realmente nos espanta el ganar menos dinero o tenemos miedo al fracasar y diga ching allá nadie me conoce y realmente no nos conoce digo yo tenía una pequeña ventaja pues que yo había trabajado en Europa todos me conocían como el segundo de Javier ¿no? y al final pues también me ayuda que las cosas en México estaban saliendo bien o las he hecho bien pues para ganarme pero yo creo que es eso pero hoy yo creo que esa pregunta te diré paremos porque hoy hay gente aquí en Centroamérica ahí está ahí está que está empezando a decir como dice y que me gustó mucho lo que el pité yo no estoy para levantar la mano yo estoy para trabajar y ojalá el pité ya tuvo un chance en primera edición ¿no? y así y Gerardo Espinosa se fue a Ecuador pues mira Mario ya está también allá ya se estaban abriendo pero Nacho para ir redondeando en ese tema también no crees que al futbolista mexicano le cuesta trabajo cuando se retira quitarse la 10 la 8 la 9 dice yo quiero dirigir al primer equipo en el caso del pité hace desayunas estaba en Chiapas en una liga premier viajando 12 horas ¿no crees que nos faltó un poco de eso? lo que tú dices un par de vamos a salir para mí sí es que a ver yo siempre siempre lo pienso digo porque creo que fui muy afortunado le agradezco a Dios porque siempre lo que a mí me ayudó Javier pero cuando tú tú tienes que preparar tú te preparas todo el mundo se prepara el arquitecto nosotros también no es quitarse como bien tú dices la 10 la 8 la 5 la que sea ahora ya estoy yo digo no a mí la gente que me toca mayor ¿qué vas a hacer? me dejas darte no soy nadie que puede dar consejos me dejas prepárate para lo que quieras hacer prepárate porque tú lo acabas de decir cada vez se reduce más los espacios para uno y sin preparación lo más fácil es que las cosas no salgan finalmente Nacho de diablo a santo se dijeron muchas cosas oye eres el único que de diablo se dijeron muchas cosas algo que comentar de ese paso Luis mira tú mejor que nadie sabes y porque eres periodista y lo que sí de repente a mí me parece que son cosas que no hay fundamento que no están fundamentadas y lo dicen porque sí que yo me peleé que yo esto que yo siempre me he peleado de los últimos equipos yo no yo simplemente hay un contrato firmado ¿no? y mis abogados están diferentes me han pedido no hablar pero sí te puedo decir lo poco que voy a hablar que yo no me peleé con nadie ni es cierto que porque se enojaron yo con nadie me peleé con nadie tiene ninguna discusión simplemente hay un contrato firmado y en Huesca me lo respetaron cuando me pasó lo mismo entonces digo claro yo no voy a pelear más allá de lo que está y los abogados son los que están encargando eso pues Nacho te agradecemos estos minutos un gusto y esperemos que la próxima entrevista sea en el territorio Santos Modelo y en parte final que es mi casa que no es mi casa pero es mi casa ahora y es tu casa perfecto Nacho muchas gracias con Ignacio Ambriz entrenador de Santos Laguna bueno vamos a ver una entrevista que no le interesa a nadie oh cómo no sí o sea estás muy feliz porque vas a vivir Anta y en los cabos está llevando a cabo el torneo de los cabos está bien pero a ver porque a mí me gusta el gol pero a Casper Ruth no lo conoce el 99.9% de la población de México no sé ni quién es pero pues es finalista de Roland Garros en 22 26 a ver Luis tú eres un experto en tenis Enrique es un experto en tenis pero Casper Ruth Casper Ruth lo pones a ver lo pones a Casper Ruth lo pones así lo llevas de los cabos lo agarras con una pinza y lo pones en plaza satélite y que se vaya a caminar y nadie sabe maldita la cosa de quién es ese hombre no le piden una maldita foto bueno pero Jimmy Sandoval hace un trabajo extraordinario en los cabos es un poco de succionador ¿no? ¿qué tal Casper? bienvenido otra vez a México primera vez en los cabos ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre el torneo sobre las instalaciones? es genial el club o el tenis complexo es muy agradable me gusta el color me gusta el color me gusta el color me gusta el color en la mañana en la mañana en la mañana puedes ver un par de whales incluso en la mañana en la mañana es un par de whales sí vi algunos whales en la mañana es fantástico esta mañana fui a un descanso en el océano no puedes hacer eso en Noruega en febrero es demasiado caldo así que disfruté mi tiempo aquí y es rápidamente como dije uno de los torneos favoritos durante el año ya has venido a México en varias ocasiones no es la primera vez que lo haces estuviste en la ciudad de México ya también en Acapulco ¿cuál es tu mentalidad sobre el haber juntado estos dos torneos Los Cabos y Acapulco crees que es una buena idea lo del ATP? sí bueno me gusta para viajar de Noruega a México es un largo viaje así que si lo puedes hacer una vez y puedes jugar dos torneos en vez de ir de vuelta y de vuelta cada vez es más conveniente para todos y espero que funciona para los fans también sé que están acostumbrados a tenerlo en augustio pero espero que puedan aparecer esta semana en febrero y tenerlo la semana antes de Acapulco en mi mente hace mucho sentido y es un buen schedule y realmente quería volver a Acapulco y cuando le dijeron a los Cabos en frente dije ¿por qué no ir a ambos? y estoy muy feliz con la elección en los últimos años no has salido del top 15 del ranking ATP has tenido mejores años algunos más buenos pero ¿qué crees que es lo que estás haciendo bien y qué crees que es lo que tienes que mejorar de cara a este año? bueno creo que mi juego es basado en consistencia y tratando de ser un poco más impredictable, si jugo siempre lo mismo, los jugadores van a saber en el final lo que viene así que tratando de hacer cosas diferentes y desarrollar mi juego es algo que estoy intentando mejorar, especialmente en los últimos meses. Es difícil de describir en un corto tiempo, pero su legado va a seguir viviendo siempre, no importa si se detiene o no, como uno de los mejores atletas de la historia. Así que es un hombre increíble, un luchador y un luchador, estará humilde, intentando mejorar, aunque has logrado mucho. A pesar de todos los titulos que ha ganado, es un hombre increíble trabajador, determinado y esto ha llevado a lo largo y merece todo el suceso que ha tenido. Martín Odegar, Erling Haaland, Ada Herderberg, Jakov, muchos deportistas noruegos están teniendo éxito en este momento, eso es bueno, ¿no? No sé, quizás es algo que comemos o algo que... no estoy seguro, o si es solo una coincidencia, pero creo que... Creo que eso muestra que no importa si eres de un país pequeño, un país grande, un país con ninguna historia, en términos de los deportes, quiero decir, puedes lograr cosas grandes si solo crees, quiero decir, tu mindset se determinará muchas cosas y puedes lograr más cosas que a veces crees que es posible. Luis, te quiero aclarar algo, ¿eh? Esta chamarra es mía, no es tuya. Yo perdí una, yo perdí una en Los Ángeles, ¿no? Se desapareció... La mía... Mira, nada te voy a decir la cosa, cuando te metes... A ver, mañana te reto a que esta, en la etiqueta debe traer mi nombre. No, a ver, te lo digo, güey. O sea, no he listo, espera mañana. Realmente ya, la borraste y... Ah, sí, seguro, güey. Una Uniclo. No, la Uniclo nunca llegó, a ver, porque tú eres un ignorante y no puedes mandar un maldito mail. ¿Y por qué te hice una playera de USA? Porque es mi pijama, güey. Es mi pijama, güey. Es mi pijama. Me la regaló Pulis. Antes de ponerse algo de México, prefiere algo de USA. Madre mía, no. Entendería lo de España. Sí, lo de Estados Unidos no lo entiendo. Lo de España sí. Ya me tapé. Ya me tapé. Hasta me puse rojo, mira. En fin. Oye, me puse... Estoy muy rojo y se ve muy rojo en la televisión, porque me puse una estupidez de asoleada. Ve nomás el cuello, eh. Hijo. No. ¿Por qué no me puse bloqueado? El Sol de Hidalgo. El Sol de Hidalgo. Oye, mañana juegan a América y al rato en redes sociales. ¿A poco se sigue editando el Sol de Hidalgo? Platicamos del Triunfo de Hidalgo. Sí. El Sol de México, sí. No sé de Hidalgo, pero... No tengo ni idea. ¿De México se sigue circulando? ¿O cuál Sol al lado que tú veas? No, del Sol. ¿El Sol de Hidalgo? ¿El Sol de Hidalgo? ¿El Sol de Hidalgo? Sí, ve los brazos, o sea. Ah, ya yo sé que el periódico del Sol de Hidalgo. No, no, no. De hecho, me tengo que poner algo porque me va a hacer daño, eh. Tienes que poner... Ahí te va un consejo. Deja... ¿Tienes arroz? Sí, tengo arroz, pero con azafrán. Un kilo, no. Un kilo de arroz con tres litros de agua y que se remoje durante una hora. Pasado ese proceso, cuelas en una coladora y va a salir. Y esa agüita de arroz, con eso, échatelo para que te refresque y puedas dormir bien. No, te lo juro. No, te lo juro. Te lo juro que... ¿De qué te ríes? Es que, así como Gerardo ya tiene sección de cocina, güey, tú eres de abrir las recetas del doctor, güey. O sea... O sea, güey. O sea, pero aparte como de gerillatra, güey. O sea, el arroz, güey. O sea, sí, es para que... No, güey, me pongo crema, me pongo crema, me chingo dos tequilas y me voy a dormir, güey. No, 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 no. Pues ya, vámonos. Adiós. Bueno. Oye, pero sí, eh, parezco, menos más. Parece gringo, güey. USA. Oye, qué bien juega Pulisic en el Milan, eh. Adiós. Adiós. Adiós.